Me vi Clash Ok Netflix Amazon Video o Netflix Eh, ambas, pero como ver Netflix Netflix Pero te digo una cosa, porque no se ver las cosas del Amazon Video, que si no también las vi No se como se ven Hay series muy guapas, como las de Los Dioses, no me acuerdo como señalaba Y luego las de... The man in the high castle No se que Tu sabes que en España tenemos un problema Que no tienen, por ejemplo, en Estados Unidos Bueno, tenemos varios la verdad Pero Netflix tiene todas las series Comprimidas en Estados Unidos En Netflix, pero nosotros tenemos Movistar Vodafone series HBO Estas mierdas, sabes Pues fíjate que putada, eh, American Goods Para ver Menos series todavía, es cierto Y allí no tienen ese problema Si que es cierto, que será un pelín más caro, pero obviamente Te renta, sabes No, Netflix es el mismo precio allí Ah si, joder, pues vaya jafa Si, 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 osea, el problema es que ellos no tienen la tele de pago Esta de... De series, sabes Si, si, entonces pues... Pues Netflix lo tiene todo, es como un mercado... Ni si tengo las dos y no las veo No, pero Netflix sin Netflix te salve de un apuro Si que es cierto, que yo ahora mismo solo veo Netflix O estoy con Kinshaprekin caso, lo que sea Si no, no... No sé, es que también es cierto que Youtube te ofrece... Te ofrece mucha variedad, tío Siempre hay cosas que veo en Youtube Y ya de madrugada acabo viendo cosas que es en plan, que coño hago bien esto, sabes Mira, allí me puse a ver a un coreano Que estaba hablando español Ya está, era así Si, un coreano hablando español Y ya Pues no, pero... Coño, que a ver, el vídeo tenía 14 millones de visitas o así En plan, como coño tenía tantas millones de visitas Pero me puse a verlo, porque era muy gracioso el coreano Y eso hablaba muy bien En plan de... Como los coreanos... Hablan español o algo así No sé, era todo extraño Pero está bueno, verdad, era entretenido Pues ya ves tú Y empecé a saber con quien empecé, ¿sabes? O acabé viendo el parque de las heces Bueno, es para acá, que era buena gente, tío Si el otro día cuando yo llegué a su casa Tenía puesto un viento de... ¿Invadir España es posible? Ah, sí, verdad En plan, es posible invadir España Y digo, escucha, me vi los 13 o 14 minutos, ¿sabes? Si, no, yo llegué y él siguió viéndolo Y me suscribí Tengo que terminar esto, ¿sabes? Hostia, imagínate Me quedo yo aquí con la entidad En plan, hostia ¿Nos podrán invadir o no? Literal Como tiene la cabeza Pipa Truco, truco No, que esté En plan Ok, estábamos bien defendiendo, la verdad Sí No jugué mal de ping, iba a 120 de ping, pero... Yo voy mal de... Ahí se nota el ping, miren esto. Si, si, si. Miren como me va bien y yo no lo veo. No fue así. Yo le pegue y... ¿Puedes mirar la cámara, Marco? Si. ¿Cuál cámara quieres que vea? Eh, la de tiburón. El tiburón ya no tiene... Ya no hay cámara en tiburón. Es la cámara de garaje solamente. El garaje está limpio, Mel. Vale. Solo espera conmigo. ¿Tienes cámaras? Oh, fuck. Una conmigo, tío. ¿No tienes tiburón entonces? No, 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 no. Estaba en garaje, tío. No, pero fallo mío. Supongo que me escucharía el tío. No escuchar, sino creo que tendría alguna cámara. Ay, no hagas eso, bro. Está en buena posición, eh. Ahora es mejor. Si está quemando el culo, ya no está... No. 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 El golpe está en la perla. No, no. 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 No, no. Batrón, batrón, batrón Ahí Kula tiene que tirar, supongo No, la Ace no No, hombre, si se ha hecho 3 Oh, el reflejo tiene el Moss, tío Vale, tira Quedan 15 segundos y no hubo en la mano No le da por... Si hubiera tirado ese humo hubiera salvado el Doc Tiene que decir una cosa No sé cómo se ha encargado Doc Que ha tenido todo el pixel cogido Y pidiendo un trabajo solamente por un sitio Pero bueno, XD Buenas Habichu, bienvenido Se está quejando a la gente en Twitter De que el tema de Ninja le han quitado el verificado Pero por ejemplo no le han baneado a la chica esta que tiraba a su gato en los streams Una vez dice, o sea, respondéis a esto súper rápido Y sin embargo, una tía abusa de su gato en stream Y no pasa nada Y tanto Twitter ardiendo Normal Pues normal, o sea, en plan Que tardes literal 10 minutos en quitar el verificado Y luego pasen semanas El mundo ardiendo Y no le haces nada A una persona que ha tirado a su gato en directo Así, pero en plan de muy mala manera Pues, tío Como si ahora viene aquí y fue Diego Quita de aquí en plan de tonfada En plan de, chicos, ¿sabes? Y lo que le están diciendo a la gente es que es un tío O sea, que ella es una tía Ah, bueno No sé qué hace cerrando eso, ¿verdad? No, 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 no Mira, no lo reforce Solo aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, 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 no 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 All right, ¿ok? Ok Vete a esta venta Looping, ¿ok? ¡Pum! 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 ¡Trucu! ¡Trucu! ¡Pum! ¡Pum! ¡Trucu! ¡Trucu! ¿Desde la próxima AP de jugar con maestro? No Sorry, pero no ¿Qué es eso? ¡Está abierto! El hermoso que traía la smoke, ¿verdad? Sí, era hermoso. Ya decía yo que el Moses era más malo que mi padre en bicicleta Está por cocina. Le tiran a la caminante. Es un puto patito y mierda ¡Pum! 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 ¿Cámeras! ¿Vale, narco? Pero no tengo la del garaje y las escaleras del piano Ok Le save, guys ¡Sabe de abrir! Piri piiri pi Deja, mira Deja Twitch No tengo mina, tío No se... Ok. Ok. Es que es... Este chaval es malísimo, en serio, eh. Otra vez. Este chaval está chichando, absolutamente. No está chichando. ¿En serio? No está chichando. Se lo va a cargar a 10. Bien. Bien para mí, bien para mí. Dos semanas ha sido una trampa, papi, ¿ok? No sé. Mira la repetición y te mata, ¿ok? ¿Qué es Paul? ¿Dónde está? Bien. Ah, bull. Toro, ok. He entendido Paul, digo, ¿qué coño es Paul, tío? Era bull. Es bull. Bull. ¿Cómo se dice narco? Toro en inglés. Bull. 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 B-U-L-L. Sí, en plan, sé cómo se escribe, pero no se ve que era... Es que ha dicho bull. Si dice bull, bull. Extraño, ¿no? Tienes que decir bull. Porque si dices bull, bull es como taza para... Como taza para meter el cereal. A ver, sí. Sabía que era B-U-L-L. Lo sabía. ¿Sabes cuánto le han pagado a Ninja? ¿Lo sabes? Espérate un segundito. Lo sé porque... Coño, lo más famoso que tiene la palabra bull es la Red Bull. Es un toro rojo. Eh... Un segundo. Eh... ¿Dónde vamos? Vale, dime, dime. Puede proseguir. ¿Ya lo sabe oficialmente o es...? Seis... Seis años... 932 millones de dólares. ¡Uh! ¡Uh! Madre mía, tú. Casi un pillón, tío. Cuentes de la liga le dicen a ESPN. O sea, que sí, que es real. Casi un pillón... ¡Wow! ¿No crees que eso sea verdad? ¡Sí! ¡Uh! No creo que eso sea verdad. Eso no se le da ni a Messi, men. ¡Buen trabajo por tus conectos! Hombre, pero es que... Casi un billón de dólares, tío. A ver, me parece demasiado. Un billón de dólares es mucha plata, man. Me parece demasiado, eh. También es cierto que es Microsoft. A mí también. O sea, dueña y señora del mundo. Pero... No, mentira. Es un billón de dólares para esos... Eso es un sextao. Claro, a eso me refiero. Ya. Veremos, veremos. ¡Uf! Pero veremos si es verdad, pues. Vende, sí. Me dice... LOL, pues es el micrófono. Sí, sí. Voy a buscarlo, pero vamos. A ver... Que tenga la pasta, sí. Me lo creo, obviamente. Que Ubisoft... O sea, Ubisoft, sí. Que Microsoft tenga tantísima pasta. Ahora... Un segundo. Eh... Que siga esa la cantidad, no lo sé, tío. Me parece demasiado, eh. Es que hay una noticia aquí que está bastante... Tal, pero no sé. Que la ha retitado a todo el mundo, ¿sabes? Eh... Dice... Ninja, puedes escupirme en la cara y le diré gracias. Hombre, yo lo vendí. Vendí el escupitado ese, la verdad. Jajaja. 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 Ahora si que se va a limpiar con billetes, ostias. Siempre hay que limpiar con billetas. He estará en todo su... Y, otra vez ya ha limpiado con billetes. ¿Cuánto era? ¿Un millón de dollars al mes? Solo el día puede ir a baño un par de veces. PyrePy mueve mucho deующito más que ese man, y... Él no le dan un millón de dólares. No sé qué opinas decirte. Nice. Vendí que no sé qué decirte. PyrePy es la persona con más followers en el mundo, doctor más Instagramense. Sí, en suscriptores. Sí, en suscriptores en YouTube. Mira a ver cuántos suscriptores en YouTube tiene Ninja. Cuántas visitas tiene. Twitch, ¿sabes? Que PidePay no hace Twitch, ¿sabes? Es como un día en ángulos. ¡Pipa! Si lo acercas aquí sí. Quédate quieto, 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 quieto. Esta es la de matar, ¿no? Vale. Te doy otra, otra. Quédate quieto. No, ya no quiero una. Ya, ya, ya. Ok. Vale, escucho una... Una de estos romperse. No sé cuál es. Me fío porque escucho una puerta romperse. Y no sé si es... No sé cuál es la verdad. Dice, cobra más en seis años que yo en toda mi vida. No, que tú y todas tus ciudades en toda su vida. La digo yo. En plan, ¿qué tú y todas tus ciudades en toda su vida? Perdón. El último está conmigo, creo. Sí, 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 conmigo. Nice. Lo quería matar. Desde cadera. Nice. Lo quería matar desde cadera, tío. A ver si se me va a mí volando por los aires. En plan... Ah, no se ve. Extreme job, papi. Gracias por ser un favor por ser una buena. La ventana. ¿Qué ventana? Excelente. ¿Cómo vamos vos? Eh, animal. ¿Cómo vamos, papi? Lo que me he roto? No, no. No creo que fuera la ventana, eh. Se ve que era... A ver, una puerta-ventana, pero no las que tenía yo cerca, sino las exteriores. No, no es que ni esta vida ni la otra. Es que vaya tela. Vaya tela. Uf. Ah, estamos en ataque ya, bro. Lo está diciendo mucha gente, pero no se sabe si es verdad o no. Claro, es... Lo está diciendo todo el mundo. Sí, pero bueno. La ventana. Tampoco puede decir cuánto hay ganas. A ver, yo me puedo decir a todos mis suscriptores que he caído a la luna y no por eso sea verdad, ¿sabes? Y que lo vayan diciendo que es verdad, ¿no? De tal manera, uno estaba diciendo eso, que no podría coger nada menos de 300 millones, porque es lo que está haciendo literalmente en un año en Twitch, por ejemplo. Claro. O sea, que es que realmente no es tan descabellado. Y a él le tiene que rentar irse, porque si ahora mismo se va de Twitch, en el futuro, cuando... Tú piensate que en vez de ser 6 años es un par de años, 3 años. Ese chaval ¿dónde va? O sea, o se queda ahí con otro contrato, o ya tiene ahí bastante masa de gente, o... Sí. 400 millones en un año. Se gana en Twitch, sí, sí. A ver, él se gana mensualmente un millón. Pero vamos. Hombre. Sí, no 300. Sí. No, digo, 300 en... yo qué sé. Entre paid partnerships, entre Twitch, entre... ¿sabes? No, no. Imposible que se gane en todo eso. Si se gana uno... En promociones y tal, sí. En promociones y tal, sí. 1.5 al año, al mes se gana. Digo que 1.5 millones de dólares. Sí, eso sí. Pero ahora también te digo una cosa. En promociones se puede sacar mucho más. Y YouTube, también te digo. YouTube le da muchos ingresos. Además, sus ingresos son de todo el mundo. No son hispanohablantes. Que los ingresos hispanohablantes, me han dicho, por si no, la gente no lo sabe. Las visitas hispanohablantes valen muy, muy pocas. ¿Vale? España, a nivel hispanohablante, es lo que más... A nivel hispanohablante, es lo que más caro está. A nivel hispanohablante, ¿vale? Y son 2.5 euros cada mil visitas. En Estados Unidos son 7 euros y medio cada mil visitas. A eso me refiero. ¿Eres tu IQ? No. No sigas. Vale. Vaya puto, también me dijeron los cojones. En serio, es que no me lo creo. Me va a matar aquí el panda de los cojones. Mira, tío. What the fuck? Es que, mira que hay que ser subnormal. Literal, ¿eh? Wow. ¿Cómo me has expo... No, men. No, no creo que sea. No, men. El amigo le está diciendo, men. El amigo le está diciendo trampa. No lo sé, no lo sé. Eso ya no lo sé. Pero mira, ya que ese retraso, para en vez de cubrir una habitación entera, literalmente, cubrir una ventana, a dejar que entren y cubrirlo desde fuera. ¿Qué clase de retraso, tío? Sí, sí, es un estero. Esa es que... Sí, es. Nice. De cualquier manera, los streamers vamos a ganar con esto. Porque ahora hay dos plataformas compitiendo. Es un bomb, es inside. Van a cambiar muchas cosas. Ya. Nice. Sí, obviamente va a cambiar mucho. Y nos van a hacer más casos. Y nos van a cambiar cosas. Y nos van a hacer más rápido. No, a nivel de Twitch, a nivel de empresa, no va a cambiar nada, supongo. Pero van a responder antes. Y si no, al tiempo. Porque si no, la gente se va. Meh. Eso es diferente. Plan... Porque ahora mismo... Si no se le hace una competencia real... Hostias, es que claramente es una competencia muy grande. Ahora sí. Ten en cuenta que no se han llevado al top 20 del mundo de Fortnite, ¿no? No se han llevado a persistir al top 1. En plan, al top 1 de generación, ¿vale? O sea, de que genera. No de que sea el mejor del mundo, sino el que genera. O sea, si se pueden llevar al mejor del mundo, en ese sentido, al que más dinero le ingresa, se puede llevar a cualquiera, ¿sabes? Por eso igual tienen que cuidar mejor a todos. ¿Cómo vamos? Cuatro, dos, dos. Vaya basura, tú. Que van a responder... O sea, a nosotros nos va a venir. ¿Qué te cagas? Dice, cariño, si tú te vas a Mixer, ¿no puedes volver a Twitch? A ver, yo seguramente, como partner de YouTube, tengo a lo mejor algún que otro contrato de no poder hacer directo en otra plataforma. Y es así. Ahora, ¿qué pasa? Yo soy un... Un partner muy pequeño. Es decir, yo ahora mismo me pongo a hacer directo en YouTube un día o dos y tal. Y Twitch ni se entera. Ahora, si soy lo litóxica, obviamente sí que se va a enterar, ¿sabes? Pero si, obviamente, tú tienes un... No sé, tú tienes un contrato, por así decirlo. También hay una cosa. Lo que dice la gente de... No, es que no puedo decir lo que cobro por contrato. En el contrato nunca he visto yo que no puedes decir eso. Ahora, que no quieres decir otra cosa. A mí no importa decir lo que se cobra y no. Por ejemplo, Revena me lo dijo cuando fui con él a Idal y tal. Luego con 100 personas. Yo lo sigo hace mucho y tal. Jugando y eso. Pues cuando fuimos le pregunté. Digo, hostia, salió filtrado lo que cobrabas y tal. Digo, ah, pues ese me da igual. Dice, a mí eso me da igual. Dice, a mí si la gente me pregunta eso, digo. Digo, pero no hay ningún contrato de que no puedas decir nada. Dice, eso es mentira. Dice, si eso fuera verdad, a mí ya me hubieran dicho algo. Porque a mí no importa decir tal cual. Bueno, pero hay contratos que sí te lo ponen. Pero te dicen, mira, te puedes decir lo que ganas. ¿Entendés? Y así sale el contrato, ya sos diferente, ¿no? No sé. No sé muy bien por qué ese tío ha roto los alambres. What the fuck? Pensaba que era muy, tío. What the fuck me, bro. ¿Qué es muy curioso? ¿Me hace la siguiente pregunta? ¿Juegas o has jugado Fortnite? Si es así, te gusta. No sé qué coño hacer, la verdad. Mi drone está aquí, así que está aquí. No sé qué coño hace aquí, eh. Vale, tengo uno conmigo en tiburón, ¿vale? ¿O uno shark? Uno en tiburón, ¿vale? C4, C4. ¿C4? ¿Estás preparando el C4? Está en la puta puerta, tío. Muerto. ¿Vale? Tengo miedo de comerme una trampa, tío. Si me como una trampa, muero. Nice, guys. Y en fin, chavales, hasta aquí el videíto de lo que gana y no gana Ninja y lo que ha sido todo esto. Este va para vídeo, ¿vale? O sea, por eso, en fin. Dejame ver aquí abajo. ¿Qué opináis del tema de Ninja? De Ninja. Bueno, es una locura, lo que podéis llegar a mover. Sinceramente, mola. No, no te he engañado, tío. What the fuck? O sea, eso de que haya ganado un millón, millón y medio al mes, la verdad es que es un poco tocho. No te he engañado. Por lo visto, el canal de Ninja tiene el chat diferente a todo el mundo en Mixer. Es el único canal que no tiene fotografía de perfil cada usuario y que tiene el texto más pequeño. ¿En serio? Es el primer canal en tener un chat más como Twitch que como Mixer. ¿Sabes que cuando he ido a ver si... Otro, alfa, papá. ¿Sabes que cuando he ido a ver, perdón, si le habían quitado el verificado y tal a su canal, había gente comentando en su chat? Pero todo el rato, ¿eh? Claro, por supuesto. Y no estaba ni en directo. O sea, no estaba ni en directo. Yo he entrado en Mixer y lo he visto, pero no he notado la diferencia porque yo no veo Mixer. Pero lo han estado comentando en Twitter que han quitado las fotos de perfil de todos los usuarios, que se supone que tenían fotos en el chat y que han puesto el texto más pequeño. Entonces el chat de su Mixer se parece más a un chat de Twitch. Sí, sí, sí. Qué fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!